Miro a tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde ese tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Si ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Yo fui de ti el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte, me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Ya, 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 ya Probablemente te llame en la madrugada Pidiéndote explicaciones El porco y pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco la de antes Es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente disimulo No observar Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente esto Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Dice mío tantas veces Dudo que tú olvides eso Probablemente Esto solo sea mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro Que fue lo que pasó La noche en que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas Que tu amiga ya te contó Y sabes que No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues lo que hacía No te contaron mal Si estuve con alguien más Que te hace daño Si no fue tu año Que tienes que opinar Si no fueron muchos Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Mi mariachi Sol y luna Y ahora En la última canción De este homenaje Les cedemos el pase Desde Montsefuch y Clayo Nuestro invitado especial Cantante de los hermanos Yaipé El gran Donny Yaipé Échale Donny Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos Eches más de menos? Aquellos tiernos O los que llevan veneno Los inocentes O los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno Que recuerdes? Si tú solita Fues de quien me dio luz verde Ahora resulta Que hasta la memoria Pierdes Estoy seguro Que en las noches Me recuerdas Y los labios Tú te muerdes O los que no eres No hay algún lugar Pero no hay algún lugar Gracias.